¿Qué tal amigos de SaberSinFin.com? Estamos acá en la TESUR y 12, la 12. Estamos aquí en lo que, pues, recientemente se inauguró, que es, en principio, el corredor del artista poblano, que se encuentra aquí, precisamente, adelantito de lo que es el puente de Obando. Y particularmente, para visitar, particularmente, hermano, la recién develada estatua de Alex Lora, en este mismo espacio, y que promete también ser punto de reunión de diferentes estatuas de esta característica, también, para emular a aquellos artistas poblanos más poderosos aquí en Puebla, con mayor trayectoria. Los más destacados, así es, amigos de SaberSinFin, estamos, precisamente, en lo que se le conoce como el barrio de Analco, a unos cuantos metros de lo que es, precisamente, el puente de Obando, o el conocido estacionamiento de Bubas, o Parque Bubas, como también se le conocía antes, al igual que a unos metros de lo que es el famoso Ángel Custodio, que muchos no le ven cara de Ángel Custodio. Conforme vamos avanzando, amigo, mira, vamos a hacer una toma panorámica, me gustaría que la gente lo viera, lo colorido que se ve ahorita, lo que es este barrio tan hermoso de Analco, y que, algunos fines de semana previos, se había convertido esto en un corredor de intercambio de mascotas, por ejemplo, por allá se hace en Analco, precisamente, una especie de vendimia, cada ocho días. Vamos a avanzar, porque, precisamente, uno de nuestros objetivos, es ver esta estatua, y vaya sorpresa que nos vamos a llevar, porque esta está dedicada, precisamente, a Alex Lora, pero aquí nos encontramos, precisamente, con el autor, el escultor, de este monumento, vamos a llamarlo Alex Lora, que es Alejandro Rivera Vilchis. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues, empecemos con las preguntas. Mi querido Cris, ¿qué se te ocurre a ti? Hola, Alex. Para empezar, mucho gusto. Nos da un gran placer encontrarte acá, y, bueno, particularmente, hacerlo, frente a esta estatua, que es parte de tu creación, parte de tu idea, es algo que nos llena de gozo. Particularmente, Alex, ahora sí, que otro Alex Lora, ¿no? Tu tocayo, básicamente, y, bueno, verla al fin, porque, bueno, sabemos que fue toda una serie de gestiones, las que tuvieron que ser previas, para que el ayuntamiento dijera, adelante, sí. Ajá, correcto. Y luego, posteriormente, la situación de la guara, que también la gente estuviera aportando llaves, me parece. No, no, no. ¿Monedas fue? No, no, no. Bueno, lo que aportaron fue, este, pues, el dinero para hacerla. Fue de iniciativa privada. Ah, ok. El gobierno no aportó, o sea, nada más que los permisos, en eso sí nos dieron las facilidades. Ok. Sí. Muy particular la caracterización, la máscara. Sí. Creo que es el alter ego. El alter ego. Exacto. Ok, perfecto. La doble personalidad. Ok. Me gustaría hacer unas preguntas, Cristian, a ver si puedes sostenerla. Alejandro, vemos que tú vienes ya caracterizado, apenas tuvimos el gran gusto de verte, que recibiste también lo que sería el galardón Los Ángeles. Pues, muchos de nuestros amigos radioescuchas no saben por qué lo recibiste. ¿Nos podrías ilustrar un poco de tu participación? ¿Qué fue o por qué fue el motivo de que te dieron este reconocimiento? Fue la trayectoria. A lo mejor la gente no me conoce, o sea, no soy una persona muy pública. Francamente, todos los trabajos son privados y particulares, igual que las exposiciones. O sea, no las hago las exposiciones públicas. Siempre son privadas, son en hoteles. Pues, ya tengo una trayectoria de dedicarme al 100% al arte 13 años. Ya en lo que empecé a ver si entrábamos en el medio del arte, más o menos fue en el 2000. Ahí monté la primera exposición en el 2000, que fue en la Feria de Puebla. Ahí me dieron la oportunidad, que fue el licenciado Alejandro Carreto. Ya de ahí empecé a montar exposiciones, que fue en varios hoteles. Luego volví en el 2006 a montar otra exposición igual en la Feria. En el 2007, después se dieron unos reconocimientos para un periódico de aquí, de Puebla, para una carrera. Se le dio un reconocimiento a Iridia Salazar. Pues, han sido muchas, ahora sí, que las obras que he hecho, que a veces hasta se me olvidan cuáles, y me recuerda la gente, oye, me hiciste esto, hiciste... Pero sí, he trabajado bastante y arduamente en todos mis trabajos. O sea, no nada más hago lo que me piden. No, sí son puras esculturas. ¿No eres pintor? No. No, nada más me gustan las puras, ahora sí que lo que es la escultura. ¿El por qué de tu máscara? De repente cuando fuiste por el galardón, vimos que ibas con un maquillaje especial, ahora vemos que tienes como parte de Steph Punk, algo por el estilo, ¿no? ¿Qué te llama la atención de esto? A ver, cuéntanos. Pues, todos los artistas creo que debemos tener, es que es nuestra doble personalidad. Sí, como la gente a lo mejor no usa máscara, pero dan una cara y son otra. Claro. Entonces, necesitamos como artista representar también lo que hacemos. Porque el arte no nada más es lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, sino también tenemos que llevarlo en nuestra persona. Perfecto. Vamos a adentrarnos un poco, Cristian. Si gustas, vamos a empezar a enfocar lo que sería ya la escultura tal cual. Y pues me gustaría que nos fueran explicando poco a poco algunos de los simbolismos que tiene, ¿no? Porque sabemos que también creo que en México tenemos ya varias esculturas dedicadas a Lora, pero ¿por qué en Puebla no? ¿Tienes alguna idea, Alex, de por qué no se había hecho en Puebla una escultura de Alex Lora? ¿Y por qué en principio se empieza a hacer este corredor, como bien mencionábamos, al artista poblano? ¿Tú qué tienes de conocimiento respecto a esto, querido Alex? Bueno, yo tengo entendido que nuestro amigo Mino de Blanc fue el que estuvo iniciando esto. Dice que, comenta que desde hace 20 años tenía él la idea y el proyecto. Nada más que por situaciones no encontraba yo creo que a las personas idóneas y se pasó el tiempo y ahorita se le dio, ahora sí que yo creo que todo llega en su preciso momento. Claro. Y ya encontró a los patrocinadores, hizo su comité y se le dio, o sea, se dio todo yo creo que a favor de nosotros, a favor de mí, porque pues ahora sí que para mí fue un gustazo hacer a Alex Lora. Bueno, ¿y cuánto tiempo tardaste Alex en construir la estatua y bueno, basado en fotos, en cuadros de este hombre? Sí. El proyecto empezó hace tres meses que empezaron a sacar los permisos y de ahí empezamos a ver cómo se iba a hacer y la posición y todo. Yo me esperé y yo me tardé dos meses en realizar toda la obra. Fue a base de... Me mandaron una foto donde querían exactamente esta posición y ya sobre de esto yo me metí a internet y a buscar fotos. Saqué como 30 fotos de espaldas, de frente, o sea, de todo para poder ver su físico porque yo francamente no tenía el gusto de conocer a Alex Lora. Entonces me basé en fotografías para dar más o menos con la medida porque yo le pregunté a la señora Chela Lora cuánto más o menos tenía de altura y me dice ella no, no sé. Entonces por cálculos de fotos y personas que lo conocen ya fui tomando la medida y ya empezamos a trabajar o sea y nos llevamos ahora sí que en la realización fueron dos meses se trabajó primero en plastilina después se hicieron moldes se hizo ahora sí que un positivo que fue el de cera y ya la cera es la que se va a fundición ya lo que era la cera se vacía la cera con el calor a base de calor y ya lo que sustituye la cera es el bronce el bronce propiamente el bronce es a la cera perdida ah ok sí, sí, sí vemos que también hay un número 50 precisamente emulando los 50 años ya de trayectoria muy exitosa que tiene Alex Lora y bueno particularmente bueno están naturalmente arreglado el 5 junto con el 0 tienen varios motivos etcétera algunos son los títulos ¿no? de las canciones veo a ver vamos a acercarnos un poquito más veo que tiene esta está pintada a mano sí ¿cómo fue hecho esto? veo ahí una María Sabina esto no se de repente con el sol o con el agua se va a caer ¿qué pintura es? ¿es especial? no lo que trabajamos fue pintura automotriz para que tenga ese rendimiento sí y ahora sí que no se le echa otra pintura porque luego con el sol exactamente pierde el color y la pintura automotriz es la más duradera claro sí es en laca automotriz ¿por qué de repente ponerle esta guitarra? sabemos que tiene otra guitarra todavía más característica Alex Lora que tiene como que el dedo de en medio ¿no? ¿por qué esa no? ¿y por qué esta? que es más contemporánea aunque también la he visto en muchísimos de sus conciertos ¿por qué utilizar esta otra guitarra? porque no nos permitieron montar la otra guitarra sí hubo también exactamente hubo una limitación en eso no se hizo la guitarra que debería de ser en teoría no fuiste censurado pero sí fuiste de alguna forma condicionado en cuanto a requerimientos ¿no? no te dijeron bueno no hay que ser tan irreverente y hay que ponerle una guitarra más ad hoc exactamente correcto esa fue la idea cuando tú dices que no conocías a Alex Lora pero posteriormente tuviste el gusto ¿qué impresión te llevas de Alex Lora? digo ya es un personaje mítico aquí en Puebla y no solo en Puebla ya es reconocido prácticamente mundialmente porque como lo vemos aquí su playera tiene lo que sería el motivo de la Virgen de Guadalupe y es muy conocido que Alex Lora incluso hizo una colaboración directa con Carlos Santana dedicándole una canción a la Morenita por su afición y su devoción a la Virgen de Guadalupe ¿qué imagen te llevas tú de Alex Lora? digo prácticamente no lo conocías llega el momento de develar la estatua y decirle mira Alex esto es lo que hicimos en tu honor lo que me dediqué tres meses comentas o dos meses ¿qué impresión te llevas de Alex Lora como artista como persona? pues como artista y como persona la verdad es una persona muy agradable no es un artista como te diría que no tenga los pies en el piso francamente es muy sencillo una persona muy respetuosa francamente me dijo que le había gustado la obra y quedó encantado él y su esposa Cristian ¿tienes alguna pregunta? bueno básicamente ¿qué otro simbolismo además de la Virgen Morena de Guadalupe tenemos que igual tiene un pantalón particularmente bueno un texto también ¿qué otros simbolismos tú le agregaste a lo que sería propiamente la obra? bueno nos tratamos de lo que fue tratamos de darle lo más ahora sí que como él es su vestimenta y todo ahí sí no agregué nada la Virgen de Guadalupe todos la hacen en un bajo relieve yo la hice en un alto relieve para que se notara más porque francamente que ya pues aquí los mexicanos es también algo representativo y una imagen que todo el mundo respeta entonces también traté de darle a la imagen su representación como debe de ser respetando también ahora sí que las creencias de lo que está ahí ahora sí que lleva una frase no es es la firma de la mía del autor y a un lado dice bueno Alejandro Rivera Vilchis luego dice prueba de autor y la fecha es la que está en su pierna correcto yo alcancé a ver también que había un texto en el zapato no sé si sea correcto el calzado tú te inspiraste en algún calzado original que haya utilizado este artista antes no porque francamente no hubo ahí sí fue de tu cosecha exactamente pero buscamos el mismo tipo de bota que él siempre usa igual el pantalón o también el pantalón si lo viste que algún momento agarró pantalones parecidos a los que usa él correcto y sus estoperoles que siempre lleva más o menos en los hombros y lo clásico la solapa levantada correcto Alex pues vemos que tiene bastantes además placas verdad alrededor Cristian vamos a darle una repasada a detalle ya que estamos tan cerca el día que fue la develación ah bueno pero mira aquí sí se pudo hacer lo que es la la guitarrita no digo no aprovecha ahora sí que no no desaprovecharon ningún este pues ningún espacio de los 50 por ejemplo ahí está el título Chavo de Onda por ahí está la Virgen de Guadalupe aquí aquí vemos otra firma seguramente es del artista que que hizo los dibujitos por acá vemos un cielito triste canción de amor quien no la recuerda verdad y que viva el rock and roll dice y su firma de Alex Lora él firmó acá esta es la firma correcta y directa de Alex Lora y bueno aproximadamente que pues voy a tener que ser concreto cuánta vida pronostica a una estatuilla o sea he visto muchas en la ciudad y cómo se les da mantenimiento pues el bronce es ahora sí que un material que no es corrosivo esta obra puede durar miles de años han encontrado sí obras de hace 5 mil años o sea antes de Cristo 3 mil 500 años y ahora sí que con lo que llevamos llevan más de 5 mil años y las han encontrado en el mar o sea que el bronce no es corrosivo es una aleación de cobre y estaño perfecto 25 de septiembre de 2018 me imagino que fue cuando fue de velada sí perfectamente muy bien y cómo te sientes digo al final de cuentas ya ha pasado el tiempo ya ahorita ya pasaron unos días la gente pasa en un momento más vamos a intentar hacer un sondeo verdad para ver qué qué opina la gente pero tú cómo te sientes de repente de ver tu obra ya aquí plasmada o casi no eres muy cómo se puede decir narcisista y te detienes estar admirando tus propias obras no no es uno narcisista o sea este lo que pasa es que sí como te diría hace uno una obra y sí este la empieza uno a admirar empieza uno a verla y todo pero llega el momento que pues yo hago mis obras pues para que les guste a la gente para que las admire yo creo que eso es el chiste de un escultor que la gente puede admirarlas no para que los tenga uno en un estudio o en algún lugar donde casi muy poca la vea muy poca gente la vea la verdad todos los escultores y era lo que comentaba en otras entrevistas que todos los escultores buscamos siempre tener una obra pública que sea admirada francamente muchos escultores no llegan ahora sí que a consolidar exactamente a tener ese privilegio de tener ahora sí que una obra pública somos muy pocos somos contados los que tenemos ahora sí que esa como diríamos el la el honor de que lo escojan a uno hay escultores muy buenos como francamente hay muy malos que dicen que no voy a hablar de ni uno en concreto pero dicen es que es tal artista y dice uno no pues es que no se parece en nada francamente entonces también los escultores debemos de saber cuáles son nuestras limitaciones no porque nos pidan algo lo vamos a hacer hay veces que no lo podemos hacer no lo podemos realizar y hay que estar bien conscientes como artistas de eso yo hace ya tiene como dos años me parece también develaron una estatuilla de Cristiano Ronaldo me parece hablando precisamente del parecido físico y vaya que le hicieron unos memes terribles porque dicen que no se parecían absolutamente nada tú cuánto en estos años que has hecho cuánto que has experimentado no te atreverías a hacer por ejemplo o tú experimentarías hasta que te salga mira yo soy de lo yo soy un escultor autodidacta yo soy de los que investigo y soy de prueba y error prueba y error hasta que quede o sea no nada más es llevar la obra y hay como me quede no un escultor es su tarjeta de presentación cada obra lógico que va a ver a gente que le gusta y gente que no le gusta en el arte así va a ser o sea no puede uno decir ay es que no les gusta y se va uno a enojar no ahora sí que de uno de respetar todas las opiniones he escuchado comentarios y he visto comentarios de que salen que por qué se le hizo a Alex Lora y que ese dinero no es que el dinero no fue del gobierno o sea lo aportaron amistades de él o sea y empresas que tuvieron ahora sí que el recurso para para darlo y que se hiciera la obra aproximadamente y sin que nos dé cifras frías como en cuanto de inversión se tiene que hacer cuántos ceros lleva una escultura como esta o sea si es una inversión fuerte bueno aquí no fue muy fuerte vamos a aclarar porque yo no cobré honorarios ni cobré por mi trabajo nada más lo que pagaron los patrocinadores fue lo de la fundición o sea lo que se llevó de material y lo de los trabajadores del fundidor porque también el fundidor no cobró por honorarios todo fue nada más el puro material entonces básicamente esta es una obra para el reconocimiento lógicamente del artista pero también para que tú tuvieras oportunidad entonces exactamente de tener esa posibilidad tener la posibilidad de hacerla sí porque es algo que no es comercial o sea yo les digo hay cosas que no puede una vez hacerlas comerciales porque pues se van las oportunidades francamente o sea yo aquí vi la verdad una gran oportunidad porque pues estamos hablando de Alex Loria Lora o sea es una una personalidad que como decías hace rato todo mundo la conoce o sea y la van a ver y ha salido en la televisión en mil reportajes y pues yo francamente a lo mejor no mencionan mi nombre pero con mencionar nada más la escultura es que esa es la cosa ¿no Alex? porque de alguna manera bueno lógicamente toda la atención la estuvo centrando los medios de comunicación en la imagen propiamente de Alex Lora pero poco poco el artista que lo hizo posible o poco las personas que quisieron contribuir y que estuvieron detrás y que estuvieron detrás es todo un maremágnum de gente quizá el que estuvo detrás de esta obra ¿no? sí pero francamente pues te seré franco a mí sí me dieron mi lugar me mencionaron casi en todos los medios la verdad creo que he sido uno de los escultores más mencionados porque han hecho han develado muchas esculturas de Juan Gabriel y X persona y francamente no sabe uno yo a veces quiero saber quién es el escultor y nunca lo mencionan aquí la verdad sí le dieron también mucho ahora sí que mencionaron mucho mi nombre pues para mí eso fue fabuloso porque francamente empieza uno ya a ser un poco más reconocido o sea aquí en Puebla sí me conocen por medio del arte la cultura porque he montado exposiciones he estado metido te digo públicamente la gente no me ubica no me ubicaba ahorita con esta escultura pues lógico que ya me van a ubicar van a decir pues es el que trae la máscara entonces pues es lo que distingue a un escultor y hay que saber también pues venderse uno como escultor no claro vaya Dalí por ejemplo característico con su bigotón por ejemplo y otros tantos más que lógicamente como bien comentas Alex han querido hacer finalmente alguna cuestión incluso también artística diría yo para poderse vender como decías tú en cuanto a la imagen propiamente y bueno particularmente tú decides la máscara por ejemplo como sello característico vamos a decirlo de Alejandro ¿por qué la máscara? ¿por qué en otra situación? mira yo la verdad cuando empecé a buscar mi imagen o sea ya este de escultor lo que no quería es llegar a que me ubicaran o pensaran que me quiero parecer a tal artista a tal entonces yo también me puse a investigar todos los escultores los más famosos o sea cuáles han sido lo que los caracteriza entonces pues no encontré ni uno que usara máscara entonces francamente mira yo conocí a un pintor ya falleció en Paz Descarce Benjamín Rosas Dávila él fue el que también me me decía Alejandro búscate algo que sea tuyo algo que no copies exactamente y yo de ahí empecé a buscar mi imagen o sea tener algo propio o sea mi identidad que la gente vea y luego te vea y luego te ubique o a veces si no te ubica lo va a investigar o sea es como una entrevista te entrevistas a una persona que no lleva ninguna característica y francamente le pasas al canal o sea porque no te interesa ves que tiene una máscara y tú dices ay a qué se dedica podrían decir a lo mejor eres luchador o este o este de a dónde salió entonces a la gente le haces un poquito más interesante y que se interese más en el artista fue plan con maña entonces exactamente hablando nuevamente de la escultura recuerdo que Norizaba en la Alameda Central si han tenido el gusto los amigos Radio Escucha y tú también Alex de haber ido en algún momento y si no pues lo voy a comentar abiertamente en la Alameda Central hay un montón de mini esculturas hechas en honor a Cricri y cada uno tiene el título de una de las canciones por ejemplo está Negrito Sandía y hay un negrito con su sandía está la patita y hay un patito y demás esta iniciativa y bueno por cierto todo el corredor está dedicado a ello entonces esta es la primera pieza de una serie de piezas que se supone que se pretenden instalar de varios artistas originarios de Puebla quiero suponer por su gran por ser destacados que otro crees que pueda seguir en la lista quien crees tú o quien postularías tú para decir bueno hay este otro personaje a lo mejor no es artista no es cantante pero considero que debería de tener una estatua también pues yo francamente he estado pensando desde hace años y estoy creando una escultura no es artista es este personaje aquí en Puebla nadie lo conoce y muy pocos hablan de él que se llama Gilberto Bosque Saldiva fue embajador en Francia cuando fue la segunda guerra mundial y salvó más de 30 mil judíos les extendió sus pasaportes que eran mexicanos y en la historia o sea si lo cuentan pero aquí en Puebla le dice uno ¿sabes quién es Gilberto Bosque Saldiva? y nadie lo conoce entonces se me hace como que de parte de los poblanos y de la verdad lo diré del gobierno que no tengan ahora sí que un reconocimiento para un personaje de esa calidad o sea se me ha hecho así como que una grosería él es de es Tapia de Chautla de Tapia ¿Chautla? no Chautla bueno todo se parece tiene un nombre parecido Chautla de Tapia Chautla de Tapia exactamente bueno vamos a leer algunos comentarios si gustas a ver bueno lo voy a poner para acá dice Omarcito ¿dónde está? ¿dónde está ubicada esta preciosa pieza? a ver ¿lo puedes decir nuevamente querido Cristian? claro que sí es adelantito para empezar de lo que es el puente de Obando la calle propiamente se llama 3 3 3 norte 3 sur 3 oriente 3 oriente y ajá llegas a la altura de la 12 sur efectivamente entonces es 3 oriente 3 oriente y 12 sur adelantito del puente de Obando ahí es en donde para empezar se estuvo formando ya y ya se consolidó así como el corredor al artista poblano y la primera estatua a Alex Lora se encuentra precisamente pues casi casi a la vanguardia de lo que va a ser este lugar ¿no? alguna idea de más o menos cuántas más o menos estarán entrando acá yo no me quiero aventurar he oído los comentarios que quieren poner alrededor de 80 me hace algo así muy exagerado porque también necesitaremos cuántos patrocinadores ¿no? y aparte pues 80 estamos hablando de ahora sí que de muchos pues sería yo creo que como lo vaya llevando el tiempo y lo ahora sí que los patrocinadores y los comités que vayan organizando para cierto artista claro dice Octavio Morales ya hubo un antecedente de un corredor de artistas y personajes poblanos en la 43 Poniente comenta no, no no tenemos ni idea de que eso existía no sé cuánto tengas de tiempo Alex porque pretendíamos hacer un breve sondeo alrededor con las personas que fueran pasando o aquellos que bueno ahorita ya se fueron varias víctimas posibles pero no sé cuánto tengas de tiempo a ver caballero si cuesta de acercarse a ver Cristian hazle el primer comentario hola que tal señor Cristian Escamillo servidor de sabersinfin.com medio de comunicación queríamos preguntarle señor ha estado usted mirando la estatua que le parece finalmente esta obra y esta iniciativa que ha estado haciendo la gente no pues me parece muy bien de hecho este en tal como físico pues está bien y el reconocimiento al señor Alex Lora este incluso cuando vino Antier a hacer este la inauguración acá estuvimos y pues sí se me hizo algo muy bueno o sea es también parte de la cultura ¿es usted vecino de aquí de la zona? sí señor y qué opina le gusta a usted Alex Lora le gusta a usted su música se identifica con él al final de cuentas Alex Lora es un artista ya reconocido mundialmente de origen poblano cómo se siente usted al ver una escultura pues con su nombre y con su imagen se siente usted bien se siente motivado se siente orgulloso ¿qué siente? ah no sí claro ah no no es que es paisaje es de acá yo vi mucho tiempo en México en el DF y en mis tiempos fui al rock and roll en esa en el bordo y todo eso y tener a alguien representativo aquí en Puebla yo estaba como pensando hace ocho días en él que es de acá que es poblano y mire realizan su reconocimiento llevando la música popular no solamente poblano sino identificando como el rock nacional un máximo representante de ello y pues la verdad orgulloso mucho gusto que se le haya hecho este homenaje y yo quise pues como saludarlo pero no se pudo porque pues también lo he ido a ver en conciertos pero aquí tenerlo acá cerca y eso pues no se pudo pero bien magnífico muy padre aquí a nuestro lado izquierdo por ejemplo tenemos al autor de esta obra entonces conozca al igual sí yo por eso me detuve ahí estuve como pasando porque quería saludarlo una admiración yo lo admiro y lo respeto mucho y a usted si lo puede saludar así porque no hay gente sí reconozco su trayectoria también y que muy buena labor gracias muy amable sí algún otro artista que a usted le gustaría que estuviese aquí a quien se le ocurriría por ejemplo decir o nominar por ejemplo pues debería ser aquí de Puebla o tendría que ser poblano exactamente como para que tuviera entonces razón de ser el hecho de que este sea un corredor al artista poblano al artista poblano de pronto hay un extranjero bueno que anda ahorita en el extranjero cantando no me recuerdo su nombre es un exponente de música también como rock y de pronto ahorita no me acuerdo así el nombre de alguien más sé que hay muchos pero ¿cómo se llama? porque a mí de pronto es el Max Capulina Capulina exactamente tiene ok le haré una pregunta ahora un poquito difícil señor frase favorita de Alex Lora que a usted le guste o con la cual usted se identifique puede ser también alguna palabra artisonante ah no pues esa frase es la que siempre tuvo mamá prende la tele que estoy saliendo ok muchas gracias muy concreto gracias señor hasta luego saludos saludos a todos yo ahora con la zurda porque andamos con la cámara acá muchas gracias manda saludos Ted Oso este Ted Oso de repente es un poquito castigador y por eso no voy a estar leyendo sus comentarios al igual que los de Leo Messi pero les mando un saludo por supuesto que sí me gustaría ver a ver si pasa alguna otra persona es muy temprano Cristian voy a voltear la cámara para que nos veamos y pues vamos a pararnos aquí junto a la escultura ¿verdad? sí exactamente estaría padre ¿no? tu opinión Cristian ya la viste de frente ya la viste en vivo y a todo color escultura 50 años de trayectoria se dicen bien fáciles de repente vi a unos muchachones que estaban aquí parados hace un momento les llama la atención de repente lo que es la lo que es la escultura y pues no sé qué otra función puede llegar a tener ¿no? obviamente más que el reconocimiento sacarse las selfies de repente brindarle el espacio no nada más en el corazón sino en físico desde el punto de vista histórico definitivamente sí tiene un valor mucho muy grande más allá de lo que sería por ejemplo sacarse una simple selfie para redes sociales lo que usted está viendo acá es el principio lógicamente de lo que sería su historia de lo que sería su legado para más adelante en unas próximas generaciones además bueno hacerlo a través de la de la imagen de Alex Olora un músico que bueno ya tiene una trayectoria mucho muy amplia en el país en el mundo inclusive porque ha estado dando este hombre conciertos prácticamente en todas partes ¿no? es interesante yo creo desde ese punto de vista vamos a voltear otra vez la cámara para que veamos nuevamente dónde estamos ubicados y aquí está nuevamente la saludos desde Oaxaca dice Pablo Martínez Hernández y este TED a ver vamos a ver algunas palabras muchachos que ustedes puedan darle a esta estatua a este reconocimiento Alex Olora ah pues no sé qué decir ¿conoces para empezar a Alex Olora? sí es el de una banda de rock creo ¿no? exactamente una vez que creo que un concierto creo una vez pero está muy bien de él no conozco ¿qué edad tienes hijo? este 20 20 años con razón entonces no es quizá de la generación ¿no? bueno pero ¿sabes quién es Alex Olora? ¿sabías que es originario de aquí de Puebla? ah no no sabía que era originario de Puebla la verdad ¿no? cara de meme ok tus papás seguramente si escucharon rock en español en algún momento yo creo que sí muy rockeros bueno tú que eres un transeúnte vamos a llamarlo cotidiano y pues no le voy a poner ningún nombre yo no soy de esos de que dicen que millennials ni nada por el estilo pero eres una persona contemporánea ¿qué sientes al ver una estatuilla de Alex Olora aquí? sé sincero o sea yo no soy examen de historia no solo la persona sino nada más como escultura como obra de arte ah tú pasas ves una obra de arte aquí que dice Alex Olora no sabes bien quién es ¿qué piensas respecto a ello? pues que es algo más de la ciudad es como un monumento cualquiera supongo ¿no? porque muchas personas cuando pasan por ejemplo en el centro hay monumentos de personas importantes como la revolución la independencia pero muchos no tenemos como la cultura de estar investigando correcto y después de hoy que te acabas de topar precisamente con el autor de la escultura y con esta transmisión en vivo ¿te interesaría escuchar al menos una canción de Alex Olora en un... ¿no es el vocalista del tri? sí exacto sí, sí, sí hermano aquel de queremos rock sí, sí, sí entonces sí no lo conozco al artista como persona pero a la banda sí sí, aquella de las piedras rodando se encuentran ¿no? o sea sí, todas la mayoría camión en la terminal a ver, otra frasecita la que quieras no, no se me ocurre es que viva el rock and roll ¿no? correcto eso bueno, gracias joven muchas gracias por tu tiempo puedes continuar con tu camino gracias por tu... gracias amigo hasta luego pues ya vimos Cristian que realmente muchas personas a ver vamos a ver si esta señora señora ¿cree que pueda regalarnos un testimonio? lleva prisa jóvenes muy buenas tardes estamos haciendo una transmisión en vivo con medio de comunicación estamos haciendo una transmisión aquí en lo que ayer bueno ya se inauguró prácticamente como el corredor al artista poblano y que está siendo abierto a través de esta estatua de Alex Lora ¿ubican quién es para empezar Alex Lora? sí ¿sí? ¿quién es Alex Lora? es el cantante del tri del tri ok ¿tú hija? ¿sí lo ubicas? ¿no? ¿para nada? ¿qué edad tienes hija? 18 18 añotes ok te suena a ver le puedes decir a tu novia ¿es tu novia? es mi amigo somos amigos ok son amigos no abarro navajas yo nada más comento ¿no? bueno a ver alguna frase de alguna canción del tri que chingue su puta madre el governator ok bueno sí es que sí ¿no? por eso decía yo señorita entonces tú no recuerdas ninguna canción hasta el momento del tri ninguna por ejemplo esta de las piedras rodando ah ok ok o la de triste canción ¿cómo va? más o menos se me acaba de ir ¿cómo va la cuidad de la de O? estoy esperando mi camión en la terminal de la de O no bueno ya que eres una señorita contemporánea que de repente vas pasando y no no es que no me interese saber tus gustos musicales pero en donde no te gustas no has escuchado mucho del tri quiere decir que no escuchas mucho rock en español hasta el momento ¿qué sientes cuando ves una estatuilla de este señor aquí? o sea tú pasas no sé si sea la primera vez que pasas por aquí o pasas muy a menudo sí todos los días todos los días y ahora ves esto aquí ¿qué piensas? pues de hecho nunca me había acercado pero ahorita que venía a ver vente vamos a acercarnos entonces para que aprendas quién era Alex Lora mira bueno mínimo para que te como comentábamos es un artista de rock naturalmente está incluso siendo emulado con lo que sería su guitarra eléctrica celebra el 50 años si eres observador en la parte de atrás puedes ver un 5 y un 0 que forma el número 50 50 años de trayectoria este hombre famoso a nivel mundial no solamente aquí en Puebla o en México sino también a nivel mundial incluso y bueno acá incluso no solamente está el nombre del artista propiamente su nombre artístico hasta su nombre completo José Alejandro Lora Serna bueno ya que estás regañando e instruyendo a la señorita yo más bien quisiera yo preguntarle después de este acercamiento el día de hoy con esta escultura de la cual no tenías conocimiento ¿qué piensas hacer? ¿te gustaría escuchar alguna de sus canciones? claro sí y finalmente ¿qué opinas de ella? o sea ¿conoces a Alex Lora mínimo por foto? no no lo conocías porque iba yo a preguntarte qué tanta similitud le veías a la escultura pero pues creo que al hoy por hoy después de pasar prácticamente diario por acá para ti ¿qué significa? ya sin que me interrumpa este caballero ¿qué significa para ti ver esta escultura aquí en estos momentos? o sea tú pasas diario y al hoy te encuentras con esta escultura ¿representó algo nuevo? o para ti es como ver una piedra? algo nuevo pues este camino siempre lo ocupo es muy importante entonces pues ver algo nuevo causa curiosidad y sobre todo pues una persona que no conozco aún más bueno muchas gracias señorita puedes continuar con tu camino vamos a seguir esto es en vivo para saber sinfin.com por si gusta seguirnos vamos a preguntarle a otros caballeros gracias por tu tiempo caballero antes de que se retire me gustaría hacerle una breve encuesta veo que está usted fotografiando veamos mire está tomándole fotos a la escultura ¿qué opina usted de ver esta escultura el día de hoy aquí? es grato ver que están haciéndole el reconocimiento un poblano como es Alejandro Lora ¿a usted le gusta su música de Alec Lora? claro que sí ¿cómo cuál le gusta? no, pues toda la de Cantinero este oye Cantinero oye Cantinero este ¿el superhéroe? abuso de autoridad cuando era el Three Souls on my mind Three Souls on my mind oye ¿y usted es rockero o simplemente le gusta su música muy bien representada? pues yo me catalogo rockero ya que fue mi época perfecto ¿y ya después de que usted es vecino de aquí de la zona? soy de Puebla después de unos años ya de estar transitando por aquí y ver tantos cambios porque ahora este este corredor se convierte aparte de pues una atracción turística veo que le han dado una remodelación se ve más bonito ya está más limpio incluso creo que está más seguro ¿qué siente usted de ver esta escultura aquí el día de hoy? o sea ¿se siente usted de orgulloso? ¿hubiera sido cualquier cosa? ¿o estuvo muy bien que le hayan hecho esta escultura? yo siento que está está bien ¿verdad? que se le reconozca a los artistas poblanos ¿verdad? y pues por ejemplo él es uno de ellos igual que este Fere el vocalista de Manato ¿usted considera esta estatua señor algo histórico? sí claro que sí oiga y usted conoce obviamente a Alex Lora físicamente y lo ha visto en fotos en videos ¿se parece la escultura o no se parece? pues nomás en su vestuario en su vestuario pero en realidad no se parece usted no le ve mucho parecido ok bueno si usted tuviera al escultor aquí enfrente ¿lo felicitaría o qué crítica le daría respecto a esta obra? pues le repito está bien porque se le está haciendo el reconocimiento a un poblano pero en realidad ahorita que estoy viendo su estatua como que no dice que amarran navajas soy yo bueno yo no soy amarran navajas pero le voy a informar que aquí está el escultor y es este señor de aquí entonces qué bueno que ya hizo puntualmente su comentario en su vestuario sí este obvio se parece mucho en sus botas sí la suela de los zapatos en su vestuario simplemente el pelo como que no ok como que no bueno muchas gracias caballero tenga usted una buena tarde hasta luego bueno es puntual ¿no? de repente Alex escuchar todas las puntas de vista ¿te esperabas algo así Alex? no sí sí siempre va a haber lo que te decía el que le guste y al que no le guste ya que aceptar todas las críticas son buenas son constructivas te ayudan a mejorar claro que sí sí habrá quien incluso que sea un poquito de gustos más selectos más internacionales de bandas de rock podría decir que se parece a Brian May ¿no? sí me decían que a Brizuela este oh rico tomado a ver veámoslo bien voy a voltear la cámara otra vez se puede prestar ¿no? digo a mí sí me gustó digo tiene la expresión como bien tú dices habrá quien diga que no digo tampoco es una escultura de cera ¿no? sí a veces como en el bronce es un poquito frío también hay veces que la luz influye mucho para que se parezca o no se parezca acá dice este tedoso anda bien castigador dice esta estatua no se parece a Alex Lora se parece más a Otto de los Simpsons bueno Otto de los Simpsons de hecho creo que tiene una gran inspiración en Alex Lora yo le veo mucho parecido si sabes quién es Otto el de los Simpsons bueno es un tipo que conduce el camión de la escuela tiene así sus chinos también tiene la bueno él tiene una gorra y la guitarra ¿no? dice la guitarra tiene una ah bueno él dice que le hubiera gustado más la otra guitarra la de la forma grosera y dice Ted Oso te está reprochando que ese ese cuate que entrevistaste hace un ratito es novio de tu prima de su prima perdón que por qué le dices que era novio de la chava con la que venía ya te está echando bronca este Ted Oso no a ver esos son los compañeros y seguidores aquí del Vengador personajes tan extraños como él y también bueno sus haters aparecen luego de repente en nuestras transmisiones y no es gente intelectual entonces quisiéramos bueno estar abarcando otro tipo de públicos bueno vámonos a centrarnos no en tus haters ni tampoco en tus cuates sino en la bueno la ciudadanía dice que Alex Lora es un famoso escritor caray muy bueno por cierto ¿qué opinas respecto a ello? y además hace en un paréntesis y es cierto y es puntual mencionar que hoy el padrino mi padrino Mino de Blanc recibe el micrófono de oro de la asociación de locutores eso es otro de los nombramientos que hoy de hecho se va a estar llevando a cabo en la tarde bueno vamos a continuar con esto ahí hay unas señoritas no sé si sería oportuno ir hasta allá e irrumpir con su calma ya será de los últimos nosotros avanzamos ¿qué piensas Alex? acércate más respecto a a todos los puntos de vista ¿te han criticado otras de tus obras? ¿te han dicho oye ya se están ahuyentando amigo las ahuyentaste como como fly ni modo a ver ahí viene otro caballero muy buenas tardes caballero estamos haciendo una transmisión en vivo directamente para saber sin fin el día de hoy veo que está usted detenido va a sacarle una foto a esta escultura ¿qué siente usted de ver esta escultura el día de hoy aquí en este corredor? la acaba de inaugurar ¿y cómo se siente? pues se enriquezca lo que es la cultura de Puebla voy a tomarlo desde atrás para que veamos que está precisamente tomando la foto caballero si usted tuviera la oportunidad de tener enfrente al autor de esta obra ¿qué le diría? pues primero que sí quedó bien ¿no? que quedó bien estuviera hubiera sido un poco más realista si estuviera a escala ¿no? ah o sea al tamaño real al tamaño real ok le hubiera gustado que hubiera sido al tamaño real ¿usted le detecta alguna otra cosa? ¿le hubiera cambiado la guitarra? ¿le hubiera puesto una frase gigantesca que dijera viva el rock and roll y la virgen de Guadalupe o así está bien? no, no creo que haga falta como que no va con él es lo del 50 ¿ese 50 no le gusta? ¿por qué cree que el 50 no debería de ir? no, no debería ir pero no no es colores está alusivo al tri pero como que no contrasta y más con el barrio ¿no? correcto oiga mire yo le voy a hacer una una presentación cordial bueno además ¿se parece o no se parece a Alex Lora? le estaría bien bien de frente pero sí o sea sí le da un aire sí le da un aire cómo no sí se parece oiga le voy a presentar al escultor precisamente de esta pieza está aquí con nosotros él es Alex Rivera Vilchis y él es precisamente el autor de esta escultura ¿algún comentario ya sea constructivo o crítico puntual hacia esta obra ya que está aquí el autor? ¿alguna felicitación? la verdad lo felicito porque todo lo que enriquezca la cultura de Puebla bienvenido claro muchas gracias según se hubo entendido van a ser aquí un corredor de artistas ¿no? todo este corredor entonces ojalá siempre gustaría que estuvieran más al tamaño ¿no? ¿a quién más nominaría para que pertenezca a este corredor? muchos ¿al menos otro? no sé al Palau supongo el historiador hay muchas hay muchas hay muchas hay muchos tenemos muchos poblanos distinguidos distinguidos muy bien bueno pues muchas gracias por su comentario caballero mucho gusto ¿qué opinas Cristian algún otro ¿te gustaría preguntarle al señor? no pregúntale mira ya se va a ir caballero buenas tardes estamos haciendo una transmisión en vivo directamente para saber sin fin y vemos que se está usted reportando muchas gracias por vernos veo que se está usted retratando con esta escultura ¿cómo la ve? está muy padre ¿le gustó? sí diariamente pasa usted y ahora ve esta escultura ¿cómo? de hecho sabíamos que Alejandro vivía por acá por esta zona ¿a poco? ¿de verdad? creo que sí se dice que vivía por acá ajá más o menos el barrio anduvo por acá también ¿y le gustan sus canciones del señor Alex Lora? claro que sí ¿alguna que le llegue ahorita a la mente? la de O la clásica correcto bueno pero antes se llamaba Three Souls in my mind 1966 por ahí ¿qué opina de que algunos muchachos jóvenes que ya no tienen el conocimiento del rock and roll en tu idioma ni siquiera saben quién es el señor Alex Lora no lo puedo creer ¿en serio? es en verdad digo acabamos de sacar tres testimonios y jamás creímos que eso fuera a pasar pero no sabían ni quién era el señor Alex Lora claro que estaríamos la canción y es cuando empiezan ¡ah! esa sí la he escuchado ¿no? pero de él no saben absolutamente nada es un ícono ya de lo que es el rock mexicano en los inicios ellos fueron de los precursores ¿no? de la música además es una persona bastante humilde ¿no? de repente es sencillo Alejandro Lora sí oiga y si usted tuviera la oportunidad de ver al autor de esta obra ¿qué le diría? no porque sí le quedó muy bien la escultura sí le quedó muy padre sí se dice se dice pues aquí está el señor dígaselo él es el autor de esta obra se lo presentamos oiga dice dice que esto va a ser un corredor cultural y que esta es la primera de muchas piezas que pretenden adornar este corredor ¿a quién otro nominaría como poblano destacado para que también se le hiciese una escultura? no se me viene nadie a la mente pero que sería este poblano que se escultó capulina 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 podría ser ándale sí que se avientan una de capulina una escultura ¿quién más? en Zonacachi y Nahuapa ya tiene capulina a su gusto ¿sí? ¿sí? no sí es completa ¿es completa? sí es completa sí tamaño creo que está un poco más grande de tamaño natural ah o sea un poquito más grande la exagerada sí creo que mide dos metros hipérbole muy bien pues muchas gracias caballero por su puntual comentario otra cosa que quiero usted decir ah muchas gracias bueno muchas gracias vamos a continuar con esta transmisión vamos a seguir leyendo algunos comentarios ese tedoso anda anda filoso yo digo ahora que viene no sé si leer esto o no habla respecto de la política como ves lo leemos o no lo leemos habla de un tal Gustavo que dice que es también originario poblano este cuate es este sarcástico doctor sarcasmo dice Laura Monsiváis soy su fan oh que ofensa a los seguidores del vengador mejor me voy de aquí oh que bien yo ni conozco este tedoso pero lo invito está bien quien sabe quien sea bueno son los únicos comentarios que lee como estoy leyendo todos bueno ya vamos a cerrar esta transmisión vamos a acercarnos posicionense obviamente el artista aquí en medio vamos a voltearlo muy bien vamos cerrando Cristian Escamilla tu comentario puntual Alex para mi es un honor tenerte acá y particularmente que bueno a través de tus manos a través de tu arte estemos inaugurando esta parte de un corredor artístico poblano porque creo que es necesario para empezar a dejarle a las nuevas generaciones las que vienen detrás de repente estos iconos de nuestra historia estos iconos que de alguna manera si nos hacen de repente voltear a ver que bueno hay historia también en el arte y en la farándula no solamente en la parte de los libros de historia propiamente dicho particularmente me imagino que ha sido la experiencia muy buena y que bueno te gustaría repetirla en algún momento pues claro que si o sea esta experiencia pues francamente fue maravillosa y es algo que pues ya va a quedar para toda la vida la escultura pues esperemos que perdure aquí claro que no llegue otro gobierno la quite o la o la misma gente que haga su vandalismo esperemos que respeten porque francamente el tener una obra así o sea va dejando huella lo que comentabas en la ciudad y a las generaciones les va enseñando lo que va haciendo sus generaciones ahora sí que pasadas y se puede que los artistas vamos marcando la historia a través de los años y todo va quedando ahí y si no hay esculturas o monumentos pues la ciudad no tendría historia claro esto es una auténtica crónica así en escultura correcto de alguna manera tú estás abonándole a la historia y esta es mi crónica esto es lo que hemos vivido y aquí está el recuerdo para las generaciones que vienen ojalá así se respete bueno a mí me gustaría más que darte mi puntual comentario pues preguntarte qué te llevas con esto digo al final de cuentas muchas veces uno como artista en tu caso haces la obra la dejas expuesta y no escuchas de primerísima fuente lo que opinan de ella hoy te llevas esa experiencia de decir algunos sí se parece otros no se parece otros ni lo conozco otros dicen bueno es para mí muy grato ver esta pieza ahora en este que es mi camino del diario y otros que pues los tuvo sin cuidado qué te llevas con esto como experiencia cómo te sientes después de haber escuchado de primera fuente y no solamente de medios de comunicación la opinión de la gente tal cual pues es algo que se tiene uno que acostumbrar o sea no lo que vuelvo a repetir no porque uno lo haga crea que a todo mundo le va a gustar no no va a haber siempre opiniones muy diferentes o sea siempre debemos estar bien conscientes yo a todos les digo de los que creamos arte debemos estar conscientes de la crítica o sea siempre va a haber al que le guste y al que no le guste pero pues al que no le guste ni modo ya está hecha ah bueno que otra frase más fea dije bueno correcto pues está bien finalmente pues como tú dices Cristian y qué bueno que lo comentas a mí de repente más que pena me dio miedo de repente escuchar que personas jóvenes no sepan quién es este individuo siendo que ha hecho a su paso artístico grandes aportes porque te recordaron que eres viejo no para nada al contrario me hace recordar que es un artista que no como bien comentas no es tan viejo y de repente que se vaya olvidando por algunas generaciones nuevas a mí me suena ruido porque a mí me hace perdón que lo diga y espero no se ofendan falta de cultura general o sea no puedo creer que un personaje que es tan popular y de la cultura pop no sea vaya ni siquiera reconocido pregúntale a la gente del reggaetón efectivamente todo el mundo sabe y pregúntale quién es este ese Maluma o qué es no me atrevería yo a decir que le digan que quieren una escultura de ese individuo no por ejemplo no creo que nunca la haría no ese es uno de los que no harías fíjate es una de las preguntas que te hice hace un rato yo haría artistas talentosos francamente sí o sea francamente alguien que de veras aporte algo a la cultura exacto si estamos apostándole a la historia de los pueblos sí no a cualquier o sea son populares pero en realidad la gente a veces no sabe bien lo que están escogiendo de música para ti Maluma está en sus 15 minutos de fama sí francamente sí pues la verdad todos los que lo siguen pues son de su edad o sea chamacos que todavía están sacados de onda saludos a Gerardo Ortiz que le manda un saludo a mi multimáscara que cree que es un montón de máscaras en una sola no señor pero esta es la edición especial nada más de septiembre ya después la vamos a cambiar otra vez el T2 ya ni lo voy a leer oye y finalmente a ti te gustaría cambiar de máscara en un futuro o sea tienes ya más francamente no yo cada este en cada por decir este emisión exactamente o alguna revelación o exposición llevo siempre máscaras diferentes si no no es la o sea esta fue especialmente para lo de Alex Lora hermano está pidiendo T2 o que particularmente ya que eres escultor me des una hoja lateada si como no está por mi estudio eso estuvo bueno fíjate que si me agradó me agradó una tuneada exactamente vamos a chulear a Cristian ya para finalizar pues me gustaría que nos dejaras tus redes sociales donde podemos dejar nuestro puntual like donde podemos seguirte y aquel que sea pudiente pues contratar tus servicios claro que si nada más en Facebook Alejandro Rivera Vilches y ahí aparece o nada más en Google ponen Alejandro Rivera Vilches y ahí aparecen todos los datos bueno pues sin más por el momento Cristian gracias Alejandro gracias por tu tiempo gracias por darnos esta explicación y por escuchar y vivir esta experiencia con nosotros sin más por el momento él es Cristian Escamilla él es Alejandro Rivera Vilches y yo soy Azazel el vengador anónimo y nos vemos hasta la próxima sosténme aquí porque yo tengo que dar mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!